Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de guía deportiva. El día de hoy miércoles 14 de febrero del 2024. El vídeo de hoy un poco distinto, un poco más rápido, ya que vengo a darles una información. Estuvimos sin salir el día de ayer y el día de antes de ayer. No tuvimos contenido por aquí, ya que habíamos perdido el teléfono. Bueno, mejor dicho, perdido no, nos robaron el teléfono. Y ahí teníamos toda la información del canal de YouTube. Y hasta no recuperar la línea, hasta no poder recuperar el contacto, no pudimos salir en YouTube a traerles la información. El día de hoy ya volvimos, ya tenemos el teléfono, ya podemos seguir con la racha que traíamos, ya podemos seguir trayendo información. Así que bueno, estén atentos por este canal. El día de hoy, como les digo, un vídeo un poco más rápido, ya que es un poco tarde. Les vengo a traer información de los partidos de hoy, pero sin explicárselo. Solamente les voy a regalar el parley. Les voy a regalar un parley como si ustedes estuvieran en nuestro grupo VIP. Les vengo simplemente a traer la información para que la jueguen. Y ya el día de mañana estaremos por aquí con la programación como normalmente todos los días, explicando los partidos. El día de hoy en la NBA les traigo tres regalos. Les voy a indicar el equipo de Orlando a ganar el día de hoy. También les voy a indicar al equipo de Indiana a ganar el día de hoy en el Moneyline. Ambos equipos están dando tres punticos, así que los podemos jugar a ganar. Y lo vamos a combinar con la baja anotación del equipo de Houston. Está en 2.23. La vamos a jugar a menos. Estos tres son nuestros favoritos del día de hoy. Se los regalo por aquí abiertamente. El equipo de Indiana, el equipo de Orlando y la baja de Houston. Se los tengo por aquí, ya que los tenía un poco abandonados. Disculpen, realmente no me he olvidado de ustedes. Se escapa de nuestras manos que nos hayan robado el teléfono. Pero vamos a volver con todo. Ante estas adversidades hay que saber levantar la cabeza, venir positivos y traer, seguir trayendo información. Vamos a seguir con la buena racha, vamos a seguir con la buena información. Así que no se pierdan el contenido que viene porque venimos con todo. Así que bueno, sin más nada que decirles, recuerdo Orlando, Indiana y la baja del equipo de Houston a menos de 223 puntos. Nos vemos mañana por este canal. Muchas gracias a todos por extender. Dejen su me gusta y bueno, nos vemos mañana por este canal. Un saludo.